¡Aventureros! Bienvenidos a las aventuras de Sara y George. En este video les vamos a mostrar nuestras vacaciones en el Hotel Ecoturístico Istirinshá. Si quieres saber toda la información quédate en este video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos que tendremos para mostrarte este paraíso siguiéndose en Instagram. Y ahora te cuento. El hotel se encuentra en la carretera federal Nautlacar del kilómetro 102, estado de Veracruz, México. Tienen muchísimas actividades. Podrás comer acompañado de pavoreales y surracas. ¡Y cangrejos en toda la playa! Acompáñanos en este primer día del tour. Vamos a ver unos cocorridos. ¿Qué hace rato me dio miedo? ¡Se están moviendo! ¡Miren! ¡Están nadando! ¡Se ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, ya hace mucho calor! ¡Así que, miren, miren! ¡Está saliendo del agua! ¡Ahí están los cocodrilos! ¡Uno, está nadando! ¡Mira, mira! ¡Ese se está moviendo! ¡Ese de ahí! ¡Está caminando! ¡Están medianitos! ¡No sé qué hay! ¡No sé qué hacen! ¡Miren, miren, este se está moviendo! ¡Por allá también hay cocodrilos! ¡Uno está en el agua! ¡No se ve mucho, pero aquí se están moviendo! ¡Todos tienen mucho calor! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejamos tus rodillos! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vieron? ¡Uy, tortugas! ¡Miren, amigos! ¡Una tortuguita! ¡Se parecen a Lentito! ¡Mi mascota tortuga! ¡Lentito! ¿Bebé? ¡Vamos a ver las tortugas, bebé! Aquí están las grandes y aquí están las bebecitas Yo tengo una de este tamaño ¡Oh! Yo tengo una como estas ¡Hola! ¡Hola! ¿No saben hablar? No creo Piensa que le vas a dar de comer, mamá No, no te voy a dar de comer, lorito ¡Hola! ¡Mira para aquí, mamá! ¡Hola! ¡Hola! Quieren morder el celular ¡Hola! Creo que son de esas Chavon con pobres ¿Qué son? Pecelagantos ¡Mira ese pecelagantos! ¡Mira ese enorme! ¡Miren amigos! ¡Un pecelagantos! ¿Pero mueven? Sí Sí, sí, dice que no metes la mano ¡Son pecelagantos! ¡Ese gigante de allá está enorme! ¡Vamos! ¡Vamos a las dos! ¡Mira! ¡No metes la mano! ¡No metes la mano! ¡Un tanque de pecelagantos! ¡Hola amigote! ¡Qué esperan! ¡Vamos a nadar! ¡Amigos! ¡Estoy en una alberca! Hace rato estaba aprendiendo a nadar Estaba con unas lecciones Porque ya sabía nadar Pero se me olvidó ¡Ya estamos nadando! Mi hermanito y yo Aprendimos mucho a nadar Y nos gustó mucho El hotel tiene dos albercas Con un chapoteadero Esta es padrísima Porque está junto al mar La vista es espectacular También tiene otra alberca principal Cuenta con un pequeño chapoteadero Que veremos más adelante Así que quédate a verla El agua está riquísima Todos los días limpian las albercas bien tempranito Antes de que los huéspedes las usen Hershey y yo nadamos muchísimo Las habitaciones son muy cómodas Nos tocó en el área de cabañas Llegamos $1,900 pesos por noche Elegimos una básica Con dos camas matrimoniales Para cuatro personas Todas están climatizadas No te preocupes Nada por el calor Yo es que dé un cacarrilo de mascota ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ay, se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ayúdala, papá! ¡Esa! ¡Papá, esa no es! ¡Es que escuché que dijo el señor Que les ponen esa red Porque vienen los pájaros y se las comen Se las llevan Entonces es que para protegerlos Mira, vienen a comerse lo poquito que se caen a las mesas Esta es la albergue principal Nos fascinó Mira ¿Verdad que está genial? Vamos a echarnos unos clavos, amigos Vale, Sara Salgan Eso A ver, Sara Un, dos, tres Y para terminar el día Vamos a caminar en la playa ¿No? Es hermosa Y que está llena de cangrejos De todos los tamaños Ten cuidado en la noche Porque te puede picar Ahí va, ahí va, ahí va Mira No sé Y así termina este día No te pierdas el próximo video Así que todas las actividades que puedes hacer Recuerda suscribirte, darle like y compartir Adiós, amigos